Y ese fue Cerro de Poncho Kings Que es un... ¡Rolón enfermo! Es Es buena rola Esta vez no llegamos a rolar De hecho, creo que esta vez no va a haber Rolón enfermo. ¿Cómo no? ¿Quién sabe? Va a haber sorpresa Y las noticias las trae El vigía de esta tripulación El que no ve claro El que de repente se le perdió de vista El que no ve claro El que no ve claro de repente ¡Cotorro! 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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Noticias Ay, si veo dos por uno Hasta tres por uno El día de hoy porque, pues como saben Todos está en curso El... No, no, fue 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 el buen fin Fue el buen fin El buen fin de semana Ahorros para todos aparentemente Algunos están de acuerdo Otros no Lo que yo sí sé es que fui a la plaza Hoy no me podía estacionar Estuve una hora buscando Gracias a todos Terminó pagando 150 pesos De puro estacionamiento Y no tenía descuento Eso sí Estaría bueno El buen fin de... Sí Dos por uno en el estacionamiento De la plaza Pues sí, para hablar un poco Del buen fin Este... Pues... Como consumidor Puedo decir Del buen fin Que se me hace atractivo En ciertas promociones ¿Como cuáles, güey? Como las televisiones Que platicaba hace un rato Una televisión de 32 pulgadas 3 mil pesos Aproximadamente Es bastante buen precio Creo Sí, güey Marca, ¿qué marca? De todas las marcas Ah, sí Mira Voy por una Ahí nos vemos Ahorita vengo En Best Buy ¿En Best Buy? En Liverpool Creo que también hubo buenos descuentos El tema a tratar Por mi parte Es que... Pues hay gente Ahí nos debe la promoción Liverpool Liverpool Es parte de tu vida Es parte de tu vida ¿En Gamers los dos Están al 3x2? Liverpool La cosa es arrosa Que está en tu vida ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo que la cosa es arrosa? Cae arrosa en tu vida, güey En eso no había gente Que no compraba nada Sí Pues hay mucha gente Que no está de acuerdo Con estas Con este tipo de De eventos Para la supuesta reactivación Económica del país Supuesta Bien dicho, ¿eh? Supuesta Supuesta Pues sí, básicamente Hay muchas personas Que creen que Que se dan ofertas Que la gente más tarde No va a poder pagar Que obviamente Es negocio Pues para las tiendas Y para los bancos Principalmente Por los 18 meses Sin intereses, ¿no? Por los 22 Por los 32 meses Exactamente La idea es que compres Lo que no puedes comprar Que gastes lo que no tienes Y que lo acabas pagando Después con intereses De hasta 30% De los bancos Más populares Bueno, no Tal vez eso está mal Porque los más populares Como Coppel Y Banco Azteca Banco Azteca Dan hasta créditos Con hasta 60% De interés Que es Ay, güey, en serio Yo no sabía de eso Lo acabo de ¿Cómo, cómo? Que no mames, güey O sea, Banco Pell Y Famsa Que son las tiendas Más Más populares Se multiplica Te ponen un 65% De interés Exacto Es como cuando compras Por ejemplo Con O sea, la tienda Televisa Te cobra eso De Televisa Exacto Según yo Coppel ¿Copel o No Banco Azteca Banco Azteca Según yo Según yo Coppel o Famsa Es de Televisa Es de Televisa Según yo Uno de esos Sí Tienes que los dos Y al final Te terminan cobrando El 60% Del interés anual Porque si te la meten Completa Pues es como cuando Compras algo En la tienda De Telmeds O sea, pero ahí Ya ni siquiera Por lo menos No te lo disfrazan O sea, si te dicen Ay, si pagas como 100 pesos al mes Es que Steve es más buen pedo No, espérame, güey Pero ese O sea, el valor Él no engaña a nadie Él te coge Sí, desde el principio Te dice Mira, ya te coge Es el 70% Lo quieres Te voy a coger Ajá, sí Es más honesto Es más directo Por eso él es más millonario Del mundo Claro Por eso es el número Decibosegundo En la lista Forbes De los hombres más influyentes Del mundo Exactamente Porque ya no estás indignado Ya sabes que te va a coger Sí, sí, sí Pues sí, entonces Esto se trata de Prácticamente Que agarras una deuda Que no vayas a pagar Te cobren más tarde Se prolongue Como dicen algunos expertos La cuesta de enero Que te dure hasta marzo Y entonces Todos los demás pues No, es un pedo Hasta que la cuesta de enero Empiece en diciembre Es en diciembre, güey Y eso Y eso dejándola leve, ¿no? Podemos caer en algo más Más grave Pues que se supone Que en teoría Un buen comprador Lo que debería ser En el buen fin Sería como desde ahorita Comprar los regalos El básico es que va a regalar En diciembre Con dinero que ya tiene Exacto Para que lo pueda pagar Con el aguinaldo Porque no tenga deudas Exactamente No, con dinero que ya tiene Pagarlo contado No a crédito No, lo paga con el aguinaldo Es que es un pedo Aquí en el buen fin Aquí en el buen fin Hay pocas promociones Donde sí te permiten Comprar algo a crédito Bueno, perdón A contado La mayoría son de Llévate esta super mega tele De 18 mil pesos A 38 meses sin intereses Es que eso es lo que Está diciendo Lipa Pero es el pedo O sea, la mayoría de las promociones Son así, güey No es como en Estados Unidos Con el Black Friday Donde, por ejemplo Te compras unos pantalones De Náutica Náutica Te bajamos acá Y vas a Palacio de Hierro Y ahí En Palacio de Hierro Los mejores pantalones De Náutica Náutica Te cobran ahí Te cobran Te costan, ¿qué? Dos mil pesos, ¿no? Mil cientos pesos Caros Muy caros Y llegas al pinche Black Friday Son Dos mil bucapesos Y te co... Con pancho de eres, ¿no? Bucapesos Y te cuesta Diez dólares, cabrón Sí, algo interesante Es que yo no sabía Pero en las notas Que he estado leyendo Para informarme un poco más En el Black Friday Y la mayoría de las promociones Son en efectivo Es La gran empresa Exactamente Y son pues así de que Sí, o sea Puedo cobrar mi pinche pantalón En Palacio de Hierro Que los cobran A los ocho meses sin intereses Pero me sigue costando Mil, quinientos pesos O sea, por ejemplo Mil pesos Y el pinche Black Friday Me cuesta diez dólares El pinche pantalón Si vas a comparar el Black Friday Con el buen fin El buen fin es un amor Sí O sea, es que al final De cuentas Todo el mundo lo sabe Pero la plaza estaba llena En el Black Friday Y en el Walmart, güey Ya los empiezan a coordonar En un este Lugartito, güey Les dan unas listas Diciéndole qué artículos Van a entrar en las promociones, güey Y ahí están los pinches Anaqueles con los artículos Pero ya saben Que no se pueden meter Que no se pueden meter Antes de las once de la noche, güey Exactamente A comprar, güey Claro No, chico, Black Friday Ha habido gente Que se ha muerto, güey He visto videos de estampidas Estampidas, sí Los aplacen Los descagalan, güey Sí Fue uno bien intenso Sí, porque al final Una ropa Es una marcha delacente Peor, güey O sea, también al final De cuentas es para Black Friday, cabrón Y aquí es Black Todo el año, güey Con las marchas También un Black Friday De Nueva York, güey De una reconocida marca De ropa, güey ¿Qué marca? A ver si es cierto Este Dolce Guillermo, güey ¿Y Guillermo italiano? Dulce Guillermo Decía que si venían Que tenían que entrar En ropa interior, güey Y toda la ropa Que se podían llevar Puesta No mames Está padre esa promoción, güey Pues es que ahí aprovechan Pero era ¿Qué? La primera Los primeros 15 días de diciembre, güey Hijos de la chingada Sí Cagados de frío Es que ahí la diferencia Entonces es Que en Estados Unidos Lo que hacen es Digamos Sacar toda la ropa Que ya No, sacan la promoción Ahí sí reactiva No, pero Es parte de la promoción Es efectivo Es parte de lo que dice Felipe Es parte de reactivar la economía Pero también este rollo de que Como empresa Te cuesta dinero Tener cosas en tus bodegas Sí, claro Sale más barato Es ropa para el final de Sacarlo de tus bodegas Exacto Al final de cuentas Dices Si estos culeros Me venden una pinche Un Playstation En 200 dólares Y un pantalón En 10 dólares Dices Hijos de la chingada ¿Cuánto les cuesta a ellos? Claro Sí, o sea Es como de alguna manera Para sacar lo que ya les sobra Y aquí en México Lo que haces es para reactivar a los bancos Pues no sé Para ser unos pendejos Yo creo Pero bueno Algún comentario final Antes de ya pasar a La que sí Es para los que ya compraron Pues felicidades Por sus nuevos artículos Felicidades por sus nuevas deudas Para los que no están De acuerdo con esto Pues no es obligatorio comprar Así que Yo no compré Odio el buen pin Es como una vez Un piche anuncio de FAMSA Que decía Más barato que en Estados Unidos Ah, sí Yo sí de güey Neto Pues claro Si cuentas a por otro avión Pues este será más barato Cabrón No mames cabrón O sea No me ven con pendejadas O sea ¿Quién quieren engañar güey? Ok Tenemos un indignador Real Claro Huevo En fin Dilo, dilo Como es Pero bueno ¿Qué canción nos va a Nos dejamos con esta canción Para que pensemos en otra cosa Todos Jess y Jay Cantándoles Price Time Jay, Jay, Jay